bueno muy bien para arrancar esto entonces bueno comienza el miro que casi entonces muy bien brinda se pone un buen daño bueno agarre por parte de brinda solo tienen zonas de parque y están zonas de parque en brinda uff, se ha venido muy atractivo ningún parque dijo agarre por parte de brinda ahora devuelve uno de los tantos agarre por parte de brinda agarre por parte de brinda vamos para confirmar se viene comeback uff, sobraron los dos a la vez el fatal se cruzaron ahí en el aire mirá que buena efectiva va a venir comeback por parte de wester no me toque dice buena patada para abajo y tremendo comeback por parte de wester no me toque no me toque muy bien va bien wester ahora voy a brinda entra de crashy agarre por parte de wester no me toque 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 agarre por parte de wester activa amarre no me toque no me toque no me toque Voy a caer para abajo, no debe tener como huesco, no entraba, no estaba crashing tampoco, no entraba y crashing ahora. ¡Qué buen! ¡Anda aéreo! ¡No le salte! ¡Qué manejo! ¡No tiene huesco! Ahora sí, sí, con la caja de parte de horeta. Tiro para abajo. Un poco de sueño. Se viene chifo damage. Chifo damage. Sí señor, tiene la cara, esto está en ronda por ronda. Muy bien. Una que viene. Ahora. No se ve como huesco. 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 Este agarre tremendo. Tiro en la nuta. Vaya a dormir por allá. Un toque. ¡Uy! ¡Qué rato de huesco! Se viene el combo. ¡Uy! No entraba en el interior por parte de huesco ahora. Con la patada de huesco para abajo y se viene el combo agrio. Un toque. Se va como parte de este huesco. Un toque. Un toque. Un toque. Tiros. Un toque. Acá, acá no es. Y esto es el primer punto para huesco. Un toque. Uy ¡eh! Muy bien. Muy bien, arranca esto entonces. Se comparten el tiro ahí. Un poquito de lag. Sale lag. Un poquito de disparos. Una de patos de caramelos ya. Buena patada ahí. Confirma con patas. No. No mató. Increíble. Sí, sí señor. Tremendo combat por parte de Watt. Cuesta. No. No. Sí. Definitivamente. No lo apliqueas a un lado. No. 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 Don't. Sí. Sí. Si. No. Buena patada ahí. Segundo punto para Watt. Don't. En este FTP-3000-ROR casi Uy, se me salió un 9 ahí porque no tengo el control Se ha roto Wesker, muy buen nivel el de Wesker Muy buen nivel por parte de este Wesker Casi Cage Casi Cage Muy bien este MIRROR entonces Voy a ponerle las pilas, pero si no puede ser la ultima pelea Igual muy peleados eh Tienes que hacer Tienes que jugar Que olvida Tienes que jugar Tienes que jugar Tienes que jugar En el nombre de la valiente se olvidó de la I de Twitch, ¿eh? Dice Twitch. Así me doy cuenta. 2 kilos. No tiene el combo. Sánica muestra con la distancia más de cerca. En la presión no me toca en segunda. Muy bien. Me da como le suba pata al medio de Eke y se vuelve a llevar la partida. Ahora de golpe se se aleja y recontila la piedra y esconde la mano, ¿eh? Igualito. Me da como bien arranca. Me da como le saca el tiro para agarrar como se la pone ahí. Y confirma, ¿eh? Los dos para eliminar el trono. Uy, se va a agarrar la venda, pero le tiramos un rodillo ahí. Uy, se come todos los dos tiros. ¿Eh? Bueno. No sabía que iba a ser Uwesker. Así que se tuvo Uwesker en 3 a 0, ¿eh? 3 a 0. Muy bien. Tremendo.